Buenas tardes, noches en esta pandemia. Gracias por acompañarnos en este debate acerca del estudio Excel, angioplastía del tronco coronario versus cirugía de bypass aortocoronario, un estudio aleatorizado. Vamos a estar participando directamente en este debate tres personas. La doctora Catalina Andrade, Katy, es residente de tercer año de cardiología en el hospital universitario. Es una persona brillante, como ustedes lo van a ver ahorita cuando ella haga su presentación. Y ella va a hacer la presentación precisamente del estudio Excel. Posteriormente, el doctor Ovidio García Villarreal, que todos ustedes lo conocen. Ovidio es un cirujano de corazón muy afamado en el país. Y más allá, Ovidio va a dar el punto de vista del cirujano, de cómo se hizo todo este escándalo que ha envuelto desafortunadamente al estudio Excel. Y posteriormente, yo voy a hablar acerca del punto de vista del intervencionista. En un resumen de todas estas cosas, al final haré algunas reflexiones. Y luego, posteriormente, yo creo que vamos a tener tiempo de sobra para que todo mundo participemos. Las personas que quieran abiertamente participar en el debate, hagan sus preguntas. Pueden hacer las preguntas a través del chat o al final las hacemos abiertamente. Entonces, empezamos, Katy. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, Katy. ¿Se ve la presentación? Sí, Katy, sí se ve. Muy bien. No sé cómo usar esto. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Soy la doctora Catalina. Agradezco la invitación de la doctora Spiri. Voy a presentar el artículo Excel, publicado en el 2016, con seguimiento a cinco años en 2019. Este estudio... Dale click con la mano. Este estudio es un estudio prospectivo, no cegado, multicéntrico, aleatorizado internacional, en el que se comparó la intervención coronaria percutánea con los liberadores de Berolimus versus la cirugía de hermoscarización cardíaca. En cuanto a definiciones operacionales, esta información es del apéndice suplementario del estudio. En él se clasificaron la muerte por cualquier causa en tres rubros, cardiovascular, no cardiovascular y la no documentada, la cual para fines de este estudio entró como muerte cardiovascular. El infarto miocardio se definió posprocedimiento aquel que ocurría dentro de las 72 horas posteriores al estudio que se le haya realizado con más de una CPTMB más del 10%, digo, más de 10 veces el límite superior de referencia o más de 5 veces el límite superior de referencia más la presencia de ondas copatológicas en el electrocariograma o un bloqueo de rama izquierdo nuevo o documentación angiográfica de la oclusión o evidencia por imagen de pérdida de viabilidad o anormalidad de movimiento. El infarto miocardio espontáneo se clasificó aquel que ocurriese mayor a las 72 horas con aumento y o caída de los biomarcadores, más cambios en el electrocariograma indicativo de nueva isquemia o la presencia de ondas copatológicas o la documentación angiográfica de la oclusión o evidencia de imagen. El accidente cerebrovascular se clasificó como isquémico o hemorrágico a cualquier aparición súbita de nuevo déficit neurológico. Este debería de cumplir cuatro criterios. Clínico, tiempo, imagen y diagnosticado por un neurocirujano o neurólogo. La reversación completa se consideraba anatómicamente aquella realizada, los vasos más de 2 milímetros con un diámetro de estenosis mayor del 60%. Se iba a tomar la angiografía basal y se iba a identificar en el laboratorio central angiográfico y qué lesiones iban a hacer a tratarse por medio de revascularización. Se consideró que después de la intervención coronaria percutánea era una revascularización completa cuando el flujo final era un flujo TIMI2 o TIMI3 y con un diámetro menor de estenosis del 50%. Y después de la cirugía, a criterio de laboratorio angiográfico central, iba a ser la definición de revascularización o si tuviese una angiografía durante su hospitalización índice y se iba a valorar. La revascularización guiada por isquemia eran las lesiones que fuesen mayores del 50%, pero que cumpliesen criterios de isquemia ya sea por un estudio funcional, por cambios electrocardiográficos de isquemia, por síntomas de isquemia, por el estudio por un IBUS donde se encontraba un área luminal mínima menor de 6 milímetros en lesiones izquierdas o que tuviese un FFR menor o igual de 0.8. La definición de trombosis del estén definitiva fue angiográfico-patológica donde angiográficamente se encontraba el trombo más al menos alguno de los siguientes que fuesen síntomas de isquemia, cambios electrocardiográficos, aumento o caída de los biomarcadores, la presencia del trombo no oclusivo o oclusivo y patológicamente a través de autopsia o por medio del tejido que se hubiese recuperado de la trombectomía. La trombosis del estén probable se definió la muerte, se ocurriese durante los primeros 30 días sin alguna explicación o independientemente del tiempo y cualquier infarto que estuviese en relación en el territorio donde se hubiese colocado el estén y la oclusión o estenosis del injerto era síntomas de isquemia más la presencia del más del 50% de estenosis del injerto. Se clasificaron como sangrados a través de la clasificación TIMI, a través de la clasificación BAR y los eventos adversos mayores fueron los siguientes, la muerte, el infarto mecardio, el accidente cerebrovascular, la transfusión de sangre, el sangrado, la presencia de arritmias, así como también lesión e insuficiencia renal, disidencia de la herida, infección o intubación mayor de 48 horas. En cuanto a los criterios de inclusión, se incluyeron todos los pacientes con enfermedad del tronco no protegido mayor del 70% o si tenían entre el 50 y el 70% que tuviesen una o más de las siguientes, evidencia no invasiva donde se demostrará isquemia significativa hemodinámicamente y o un IBUS con una área luminar mínima menor de 6 milímetros al cuadrado y o FFR menor de 0.80. Equivalente a tronco coronario que fuese por parte del heart team elegible anatómico y clínicamente para revascularizarlo, que tuviese cualquiera de los siguientes diagnósticos clínicos, isquemia exiliente, anginestable, inestable o infarto reciente y que la complejidad anatómica fuese baja, definida con un síntax score menor o igual de 32. Así también que tuviese el consentimiento informado y cumpliese el seguimiento mínimo por tres años. En cuanto a los criterios de exclusión, estos se clasificaron en clínicos y en angiográficos. Clínicamente se excluyó al paciente que se había realizado previamente ya una intervención percutánea del tronco antes de neutralizarlo o que fuese de cualquier otra arteria dentro de un año antes de la neutralización, que ya se le hubiese realizado una cirugía de revascularización o que se requiriese una cirugía concomitante aparte de la cirugía coronaria. Que tuviese CPKMB mayor de límite superior normal o que fuese su infarto reciente con elevación aún persistente y que fuese incapaz de tolerar o de obtener o cumplir la doble terapia antiplaquetal. Que tuviese la presentación de alguna condición clínica que por parte del cardiólogo o cirujano participante considerara que no fuera estable, embarazada o con intención de embarazarse, esperanza de vida menor de tres años, que estuviese ya en algún otro protocolo o que fuera población vulnerable. Angiográficamente se excluyeron pacientes con tronco menor del 50%, con síntaxes por mayor de 33, con un diámetro menor de 2.25 o mayor de 4.25, o que tuviese características de lesiones que se consideraran que pudiesen inestabilizar clínicamente al paciente. En cuanto a la neutralización y seguimiento, esto ocurrió uno a uno. Se certificaron por presencia o ausencia de diabetes y se certificaron igual de menor o igual de 22 de síntax o mayor o igual de 23. Se les realizó un electrocardiograma basal a las 24 horas al alta y al primer año. Se midió CPKMD basal 2 y 24 horas después del seguimiento y el seguimiento clínico fue al mes, 6 meses al primer año y posterior a eso anual por 5 años. En cuanto a la estrategia de revalorización y medicación en el grupo de intervención, se consideró que el objetivo de revalorización completa sería realizada a través de asistencia de adores de Berulinus. El AUGUS fue fuertemente recomendado, el uso de parina o bivalirudina fue permitido, pero se desanimó el uso de inhibidores de la glucoproteína 2B3A. El inicio de la terapia dual fue previo a la intervención y con un mínimo de un año. Y a los pacientes que se sometieron a cirugía, esta fue con o sin circulación extracorpórea, criterio de cirujano, con el objetivo de revalorización anatómica completa a todos los vasos mayores de 1.5, con una estenosis mayor del 50%. Se recomendaron el uso de injertos arteriales, así como el trasunido de pie aórtico y transesofágico. La aspirina se administró durante el periodo periprocedimiento y el propio doble fue permitido, más no obligatorio. Los objetivos del estudio. El objetivo primario del estudio fue el de la no inferioridad, del compuesto de muerte por cualquier causa, accidente cerebrovascular o infarto a 3 años. El objetivo secundario igual fue de no inferioridad de los mismos compuestos anteriores, pero a 30 días, y de compuesto de muerte, accidente cerebrovascular, infarto o reosploración por isquemia a 3 años. Estos son otros compuestos secundarios en los que se evaluaron por separado los elementos del compuesto primario. Así también se evaluó la trombosis del estén, la estenosis del injerto y complicaciones hemorrágicas o eventos adversos. En el análisis estadístico, para el objetivo primario se calculó que se requerían 1.900 pacientes para tener un 80% de poder y que el margen de referencia entre ambos grupos no superara 4.2%. Para el objetivo secundario 30 días, estos 1.900 pacientes nos daban un poder de 80% y la diferencia o el margen de diferencia entre ambos grupos no superase el 2%. El secundario 3 años, estos 1.900 pacientes nos daban un 99% de poder y el margen de diferencia no superase el 8.4%. En cuanto a los resultados. El estudio se reclutó 2.905 pacientes con una enfermedad del tronco visual más del 50% de 2010 al 2014 en 17 países. De estos 2.005 pacientes, se randomizaron 1.905, de los cuales 948 fueron para intervención, 957 fueron para la cirugía y al final del seguimiento a tres años, tenía un total de 93% de pacientes con intervención y 91% de pacientes con cirugía. Y los resultados que a continuación diré son del análisis de la población intención a tratar. Las características clínicas y angiográficas de los pacientes de estos 1.905 pacientes son muy similares. Vemos que la media de edad era de 66 años, siendo principalmente el género masculino, encontrando diabetes hasta en un 30% de los pacientes, más del 70% con hipertensión, casi del 70% con disnipidemia, con el diagnóstico principal de angina estable y que el sintaxe promedio era de 20.5, 20.6 score, encontrando un 60.5% sintaxe bajo y 39.5% un sintaxe intermedio. En cuanto a las características angiográficas a través del laboratorio central, ellos evidenciaron que existía un 80.5% de enfermedad distal del tronco, en bifurcación, en bifurcación, y para ellos el sintaxe score era discretamente mayor en un 26.9 y en un 26 en el quirúrgico, donde a criterio de ellos encontraron que existía un sintaxe mayor del 33% hasta en un 25% en el grupo de intervención percutánea. Las características de la intervención se realizó hasta en un 72%, la intervención percutánea se realizó principalmente a través de vía femoral, se colocaron 2.4 stents por paciente de una longitud promedio de 49.1 milímetros, utilizando hasta en un 77% el IBUS. En cuanto a la cirugía, se recolocaron 2.6 injertos por paciente, principalmente fueron arteria mamaria interna en el 98.8% y vemos cómo la hospitalización posterior al procedimiento fue significativamente menor en el grupo de intervención con 5.4 días. En cuanto al objetivo primario, a tres años se encontró 15.4% de eventos en comparación de 14.7% de eventos de la cirugía, con una diferencia de 0.7 puntos porcentuales, lo cual nos da una no inferioridad a tres años. En el objetivo secundario, a 30 días, 4.9% de eventos en comparación de 7.9%, que nos da igual una no inferioridad para el uso de intervención percutánea, y a tres años, 23.1% en comparación de 19.1%, igual para no inferioridad. El objetivo primario se intentó a tres años el valor de superioridad, la cual no se cumplió. Las características desglosadas de estos análisis vemos que a 30 días, principalmente, con una significancia estadística, existían 4.9% de eventos en el grupo de intervención, y 7.9% de eventos en el grupo de cirugía, dado principalmente al menor número de infartos, principalmente a los infartos periprocedimientos. También hubo menores sangrados en el grupo de intervención. A tres años, vemos que existe 15.4% de eventos en intervención, 14.7% de eventos, como hemos comentado anteriormente, para no inferioridad, pero no para superioridad, principalmente dado por muerte. Esta característica de la muerte que se dio en la intervención percutánea, veamos cómo también es importante recalcar que es a través de la muerte no cardiovascular. Hubo menor porcentaje de eventos, de evento vascular cerebral en la intervención, y menor de infarto, pero no fue significativo. Aquí, a tres años, vemos cómo inicialmente la intervención percutánea tenía menos eventos, que lo habíamos comentado anteriormente, sin embargo, al final, a tres años, esta no fue significativa. Cuando incluimos la revascularización guiada por isquemia, es mayor el número de eventos en intervención percutánea, 23.1%, en contra de 19%, dado principalmente por la revascularización guiada por isquemia, que se encuentra de 12.6% a 7.5%. Vemos que existe una diferencia de 5 puntos porcentuales, entre estos dándoles una significancia estadística a favor de la cirugía. Sin embargo, también vamos a recalcar que la estenosis del estén se encontró en 0.7% de los eventos, en comparación de 5.4% de las oclusiones del injerto, como significativamente estadística. En el análisis de su grupo, importante recordar en cuanto a la diabetes, que no hubo una diferencia significativa en los pacientes que con diagnóstico de diabetes se sometieron a intervención coronaria percutánea. En cuanto a efectos, eventos adversos, como ya hemos comentado previamente, son menores los eventos relacionados a los sangrados, también así a las lesiones renales o infecciones, y esto nos da un 12.4% de eventos en intervención percutánea, en comparación del 44% de eventos en la cirugía. A 5 años, se logró el seguimiento del 93.2% del grupo de intervención y 90.1% del grupo quirúrgico. Y vemos cómo el 22% de los eventos en el objetivo primario presentaron 22% en la intervención y 19.2% con una razón de momios de 1.19, 1.19 de .95 a 1.50. En cuanto a la muerte, se encontró en 13% de los pacientes con intervención percutánea y 9.9% en los pacientes quirúrgicos, dado principalmente, o no principalmente, es importante aclarar que la definición de cardiovascular exclusivamente, como ya hemos comentado anteriormente, que las causas no determinadas iban a entrar como cardiovascular. Entonces, exclusivamente cardiovascular fue 5% de eventos en intervención y 4.5% en cirugía. La revascularización ya por isquemia fue mayor en el grupo de intervención, en 16.9%, a diferencia del 10%. Y aquí también a recalcar que la falla terapia se encontró en 1.1% de los pacientes con intervención y en el 6.5% de los pacientes que se llevaron a cirugía. Para finalizar, la tabla a 5 años vemos en el objetivo primario de muerte, accidente cerebrovascular e infarto. Inicialmente, habíamos comentado que iba a favor de la intervención, posteriormente cruza y al final, a 5 años, se ve que no existe una diferencia significativa. Esto es, o refleja, lo que previamente otros estudios han documentado, que la cuestión quirúrgico versus percutáneo pudiese existir esta o este favorecimiento a la parte percutánea. Y en el objetivo secundario, cuando se incluye la revascularización guiada por isquemia, vemos que a 5 años, significativamente, estadísticamente significativo, es a favor de la cirugía. Y sería todo. Muchas gracias, Katín. Continuamos con el doctor Ovidio. Ovidio, si quieres compartirnos tu presentación, por favor. A ver, silencio. Ok. Déjame ver. Un segundito. Ok. Vamos a ver, permítame. A ver, aquí está. Vamos a ver. No sé si, ¿ahí están viendo ya? Sí, la estamos viendo. Ok. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Les agradezco a todos los que están conectados, ¿verdad? Que nos estén acompañando. Y muchas gracias al doctor José Ramón Espíritu por esta invitación para estar debatiendo aquí, ¿verdad? Acerca de este tema que a todo mundo nos interesa, ¿verdad? Porque se trata de la enfermedad de la coronaria, del tronco coronario izquierdo. Entonces, a mí me gustaría empezar diciendo, bueno, en primer lugar, yo no voy a defender a nadie. Yo no formo parte del Excel Trial Investigators, ni mucho menos. Es cierto que el doctor David Tagar, bueno, es mi amigo, ¿verdad? Lo conozco y aparte, no sé si fortuna o desfortuna, he estado cercano a algunas gentes del European Association for Autoracic Surgery y de alguna forma, bueno, pues se entera uno de algunas otras cosas acerca de lo que pasó en el Excel Trial, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría compartir algunas cosas de estas con ustedes y, bueno, empezando la presentación, vamos a hacer un repaso muy rápido para no perder mucho tiempo antes de llegar al Excel Trial y yo creo que estamos de acuerdo todos nosotros que en nuestro que hacer diario buscamos nuestro máximo, siempre tratando de cumplir con los más altos estándares de calidad y para esto seguimos las guías, ¿verdad? Entonces, estas guías salieron en 2018, son las últimas guías, que aparte trae el endorsing, ¿verdad?, del European Society of Cardiology y de la European Association for Autoracic Surgery. Bueno, estas guías son las que seguimos todos nosotros, ¿verdad? Bueno, no es en teoría, así es en la práctica diaria. Entonces, yo como editor en jefe de la revista, vamos, que es el órgano oficial de nuestra sociedad mexicana de cirugía cardíaca, que es cirugía cardíaca en México, me dio la tarea de hacer una especie de un overview, ¿verdad?, un summary de las guías, con el efecto de que estas guías llegaran a todos los ciruganos de la República Mexicana, ¿verdad?, y las conocieran perfectamente bien a manera de resumen. Bueno, entonces, vamos a empezar diciendo muy rápidamente que para la enfermedad de un vaso y dos vasos, yo creo que no hay duda. Mi particular punto de vista, bueno, yo soy un ferviente admirador y creyente de la PCI, entonces, para mí, el paciente de un vaso o dos vasos, digo, que no tenga alguna cosa extrema, ese debe pasar directo a PCI, ¿verdad? Yo creo que eso no hubiera discusión. Para tres vasos, pues, lógicamente, vemos si es diabético, bueno, ahí mejor ni se meta, ¿verdad?, en segundas días. Y si no es diabético, pues, se recomienda ver el síntax score, y si es de bajo score, pues, la indicación es igual para cirugía o para PCI, ¿verdad? Entonces, llegamos al punto central, a la enfermedad del tronco de la corona izquierda. Estas son las vías actuales que les dije al principio, y así estamos, ¿verdad? Dividido por el síntax score en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. En el bajo riesgo, ya todo el mundo sabemos que la indicación es igual cirugía o PCI. El ATORE, y yo creo que aquí viene todo el meollo de este asunto, del Excel Trail y todo, es este grupito que están viendo en color amarillo ahí, ¿verdad? Porque ahí ya la indicación cambia, ya no es 1A, es 2A, nivel de evidencia A. Y yo creo que ahorita todo el mundo está pugnando porque este rubro sea 1A, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es donde viene toda la pugna esta que estamos viendo. Y luego, para el grupo de alto riesgo, de síntax alto, ahí pues no hay duda, lo vamos a ver ahorita a través de los grandes estudios, de los trials que han salido a la luz, que apoyan la cirugía, pero que contraindican la PCI en este grupo específico de pacientes. Entonces, vamos a ver rápidamente. Este es el síntax, el estudio síntax. Primero, los retos a un año, ¿verdad? Como pueden ver en la parte superior izquierda de la pantalla, el primary endpoint, ¿verdad? El compuesto de muerte, stroke, impacto del neocardio, es igual. No hubo variación y es lo mismo para ambos grupos a un año. Donde sí hubo mucha diferencia fue en cuanto al grupo de repeat revascularization y de los eventos adversos cardiovasculares y cerebrovasculares. Eso fue en favor de la cirugía. Esto es a un año. De recalcar en este estudio a un año, ya es importante aquí, la diferencia es muy significativa, pero exclusivamente en el grupo de síntax alto. Esto es lo que está sosteniendo a las guías, esa indicación que vimos ahí en color rojo, que era 3D. O sea, harmful, no se metan ahí. Bueno, se sigue el estudio síntax y luego hay cinco años, lo presenta Federico Moro. Y lo primero que vemos es que el infarto del neocardio es favorable, es decir, la estadística es más baja a favor de la cirugía a cinco años, con la fe muy significativa. Seguimos y el ruido de repeat revascularization es igual. Es a favor de la cirugía, es más bajo, con la fe significativa. El concentrado de Mase, igual, es benéfico, es a favor de la cirugía a cinco años. El stroke se queda prácticamente igual, no hay variación. Y lo que es, desde mi punto de vista, lo más importante del síntax a cinco años es la división en estos tres grupos. Según el síntax y por el síntax bajo, se ve que prácticamente no hay diferencia en el valor de P y no hay diferencia en los porcentajes. Entonces, esto hace, esto sostiene a las guías como 1A, tanto para el grupo de cirugía como para el grupo de PCI. Hasta aquí no hay ningún problema. El problema empieza con el grupo intermedio, el score intermedio. Aquí ya empieza a haber una significancia, pero nada más en el rubro de infarto del miocardio. Yo no sé si se ve el cursor. ¿Sí se ve el cursor ahí o no? Sí, sí se ve. Ok. Infarto del miocardio y repeat revascularization. Nada más. Lo demás sigue igual. Entonces, esto, por eso es que se le da ese apartado 2A. O sea, tampoco se pone 3B. Es 2A lo que le estamos dando, ¿verdad? Y luego, esto que es el esporalto, aquí definitivamente está muy a favor de la cirugía. Todos los rubros, exceptuando el stroke. Entonces, eso es en lo que se basan las guías. Gran parte de las guías están basadas en esto, en decir, no se metan ahí con PCI, porque puede ser hasta peligroso. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, se entiende este diagramita, ¿verdad? Así es como están las guías. Y esto es después del syntax. Ahora viene el syntax a 10 años. Cuando todo el mundo esperábamos, ¿verdad? Que se dieran los resultados como tal, por ítems separados y todo, pues nos llevamos la gran decepción, porque lo único que publica el syntax a 10 años es la probabilidad de muerte. Y como grupo, pues no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa de la PCI en cuanto a la cirugía. Y entonces se hace el enunciado de que la PCI es no inferior a la cirugía a 10 años como grupo, es decir, considerando todo como un grupo. Sin embargo, de destacar en este estudio es que dice, es igual. Si es diabético o no es diabético, eso no importa, ¿verdad? También destaca el beneficio pudiera venir exclusivamente con la cirugía para el grupo de tres vasos. Y esto lo entiendo. Lo que sí llama la atención es de que para el grupo del tronco coronario izquierdo, ¿verdad? Aquí no hubo diferencia. Entonces se infiere que la PCI es no inferior a la cirugía en cuanto a esta comparación aquí para cirugía y para PCI. Entonces, pero esto es desde el punto de vista de probabilidad de muerte. No especifican qué pasa con infarto en miocardio, con repeat reversalization, etc. De destacar también en este estudio es que se sacan los subgrupos, de acuerdo al syntax score, y bueno, el grupo de syntax muy alto, pues eso ya lo sabíamos, que está a favor de la cirugía, pero este intermedio es muy importante porque aquí se ve que no hay ninguna diferencia cuando no es estadísticamente significativa, que entonces esto pudiera apoderar a las guías para cambiar esa indicación, que era de la cual todo el mundo estamos pendientes, del grupo intermedio. Este, pues no, el grupo de bajo, de score bajo, no hay ningún cambio por ahí. Sin embargo, el doctor Freeman ha estado reiterativamente diciendo hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las guías. El estudio syntax dice que tiene 91 pacientes nada más con lesión aislada de trompo que no, o sea, sin lesiones distales, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces, esto es muy importante, porque muchas veces queremos extrapolar lo que viene como conclusión primaria a todo paciente que tiene enfermedad de trompo, y eso no es así, hay que verlo en sus grupos y tenerlo en su justa dimensión. Pero en este caso, decía el doctor, eran 91 pacientes, pues sí, aquí ya los encontré 42 y 49, PSI, cirugía, y entonces, pero de estos solamente 42 fueron a PSI, y esto representa un 12% de la muestra. Ahora, también no se nos debe de pasar el concepto de qué pasa con la validez externa, o sea, de cuántos pacientes se enrolan, ¿verdad?, y cuántos acaban asignados, o sea, de cuánto se les propone para que se metan al estudio y a cuántos acaban asignándose realmente, ¿verdad?, randomizándose. Entonces, si hacemos esta división, obtenemos que solamente el 41% de los pacientes que inicialmente se propusieron para el estudio fueron enrolados, y entonces eso nos da 41.5. Se dice que para que la validez externa sea de suficiente peso en el estudio, debe de ser superior al 50%, y aquí salió un poquito más abajo del 50%. Rápidamente, el pre-combat, que es uno de los grandes trials, ¿no?, de para cómo hemos llegado al capítulo de las vías del tronco coronario. Rápidamente, pasadita, este es un estudio que se hizo en Corea del Sur. Los mismos autores dicen que está muy sesgado porque son pacientes muy selectivos, pero bueno, de mencionar aquí, lo importante es no hay ninguna diferencia a cinco años en ningún rubro, excepto en el de repeat revascularization, que es menor en la cirugía y es mayor la necesidad de repetir las revas en la del grupo de la PCI, ¿verdad? Y luego llegamos al noble trial, ¿verdad? Este es un estudio que se publicó en 2016, se le dio seguimiento, y en 2019 se publican resultados a cinco años. Este es un estudio que se hizo, igual que los otros, para demostrar no inferioridad de la PCI respecto a la revascularización, vamos a decir, a la cirugía, en pacientes con lesión de tronco y desde que se hace el planteamiento del estudio, se decide que se va a buscar una no inferioridad, siempre y cuando, por una serie metodológica, que no me voy a meter a discutir aquí, se llega a el acuerdo previo a iniciar el estudio de que para que se alcance el criterio de no inferioridad, el hazard previo, o sea, el HR, debe ser inferior o igual a 1.35. Bueno, entonces, se corre el estudio. Importante destacar, este sí tiene una validez externa más o menos adecuada, tiene 51.5, de repente que se robó, y de destacar, aquí al lado derecho, ven ustedes cuál es el primary endpoint de este estudio, este está acorde a lo que se había hecho en syntax, en precombat, etcétera, y incluye como primary endpoint, cualquier causa de muerte, el infarto no periprocedimiento, la repeat revascularization, y el stroke. Entonces, con estos cuatro, nos vamos como primary endpoint, se hace el análisis, y se ve que se supera el 1.35, que se había dicho inicialmente, y entonces con esto entendemos que no se cumple el criterio. Entonces, la PCI para el noble resulta que no es no inferior, o sea, en otras palabras, es inferior a la revascularización quirúrgica. Y, sin embargo, cuando se analizan por separado, como secondary endpoint, cualquier causa de muerte, no hay diferencia entre los grupos, sí lo hay para el infarto, que es no periprocedimiento, aquí está la diferencia, con una P bastante significativa, un caso de casi tres, la repeat revascularization también, a favor de la cirugía, el stroke, que en este caso fue favorable a la cirugía, pero con una P que no es significativa, y de destacar también aquí, como ya esperábamos, el grupo de alto riesgo, del score alto, bueno, pues ese salió muy a favor de la cirugía, el de riesgo intermedio sale también a favor de la cirugía, pero lo que es más importante es que el de bajo, el score bajo, que ya lo veníamos manejando como que era igual prácticamente, con cirugía y con TSI, aquí sale una diferencia muy importante entre los grupos, ¿verdad? Y la P es bastante significativa, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, y el resultado de todo esto es, la conclusión fue que la PSI es, no se pudo comprobar la inferioridad, entonces, es inferior a la cirugía, en pacientes que con la enfermedad del tronco, y que la PSI tiene una mayor incidencia de infarto de miocardio, y el requerido de la cirugía de la cirugía, y que la PSI tiene una mayor incidencia de infarto de miocardio, hasta aquí el noble, y luego viene la parte estelar, lo que nos trae ahora, es tratar de estar aquí en el show, el Excel Trial, el Excel Trial me parece a mí en principio que es un estudio, ya dijo que la doctora Katik, es de muy completo, ¿verdad? está muy bien organizado, cuando menos en teoría, incluye una buena cantidad de pacientes, yo no tuve acceso a los datos suplementarios, ¿verdad? Entonces, no pude hacer esa variedad de estar dentro de eso, pero, este, bueno, además de eso, yo creo que este estudio, la finalidad oculta del estudio, según mi punto de vista, es el target este, el 42.8, ¿verdad? para cubrirlo, es decir, el grupo de syntax bajo, que es este, bueno, estamos con las estadísticas de, que nos mostró Greg Stone, es pasar a cubrir el B-score intermedio, bajo los rubros de las guías, y entonces, esto para la industria, pues es bastante atractivo, porque están cubriendo 75% de los pacientes, vamos, teóricos, y bajo el rubro de las guías, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí, era la tirada inicial, sin embargo, el primary endpoint del Excel, es un poquito diferente, a los demás estudios, que veníamos teniendo como antecedentes, ya los revisamos, claro, hay más, pero no hay tiempo para meterse, simplemente les estoy dando los más clásicos, ¿verdad? Este, el, el primary endpoint, es un, es un, es un composite, es un compuesto de muerte por cualquier causa, stroke, hasta aquí, ningún problema, los problemas empiezan cuando se excluye, repeat revascularization, no la incluyen, y, eh, el, el gran show, ¿no? Que se ha hecho, que si se cambió, no la definición de infarto, y, se incluye el infarto periprocedimiento, que no se había incluido en el primary endpoint, en el, en el sintax, en el noble, en el combat, ni nada. Entonces, todo esto da lugar, eh, a, a, a muchas preguntas, ¿verdad? Inclusive, lo que surge aquí es que si, en un momento dado, si esto se va a poder comparar en un meta análisis, porque no se están midiendo con, con los mismos criterios, ¿verdad? Este, lo que estamos buscando, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Entonces, esto, esto, esto que está arriba, el endpoint, y aquí está original análisis, esto es lo que, lo que es, lo que reportó Greg Stone, y todo el, el Excel File Investigators, ¿verdad? Y este es un análisis alterno, que hace el doctor Gaudí, no si mal no recuerdo, de Nueva York, dice, bueno, es que el infarto, no periprocedimiento, no periprocedimiento, que también se calculó en el estudio, salió así. Pero, si se incluye el infarto, infarto periprocedimiento, que eso, todo mundo sabemos, que un paciente, que se va a cirugía, tiene mayor riesgo de infartarse, que un paciente va a quedar a PSI. Estamos hablando de un paciente estándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente que se va a cirugía, se maneja, vamos, hay más variables, este, se enfría, se calienta, se pinza la horta, se despinza, etcétera, etcétera. Entonces, tiene más probabilidad de infartarse, eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabemos. Entonces, si se incluye el infarto periprocedimiento, este casarrerio, que hubiera salido así, sale a favor del PSI. Entonces, salió a favor de cirugía, se cambia a favor de la PSI. Y luego, el compuesto primario, pues, obviamente, si no hubiera incluido el no periprocedimiento, hubiera salido 1.44, favorable a la cirugía, se incluye el periprocedimiento, y entonces, obviamente, se pasa a favor de la PSI, diciendo es 1.19, y esto significa que no hay una diferencia, y por lo tanto, quedamos de esta manera. Y entonces, esto es lo que se saca como conclusión, ya lo dijo Katy, la conclusión, la más relevante, la primaria del estudio, que es, la PSI es no inferior a la cirugía, en el primary endpoint. Oficialmente, esto es, ¿verdad? Sin embargo, David Taggart, bueno, esta diapositiva me la envió David Taggart, y dice, bueno, mira, aquí hay algunas fotos. Cuando se analizan, punto por punto, hay que aclarar, esto ya es secondary endpoint, ¿sí? Ya esto ya no fue primary endpoint. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Aquí, hay una diferencia, en cuanto a la muerte, stroke, y infarto del miocardio. Aquí lo estamos viendo, aunque la pena es significativa. Definitivamente, aquí no hay ningún problema, pero donde sí lo hay, es la, vamos a decir, la revascularización, la isquemia, que acaba, es una forma elegante, si repito, la revascularización, ¿está? Bueno, ahí está a favor de la cirugía. Entonces, cuando se hace el desglosado por etapas, en el tiempo, ¿verdad? ¿De qué pasa con el infarto? El problema es que al, 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 al incluir el infarto peripatural, el procedimiento, sale afectada la cirugía, ¿verdad? Entonces, aquí se ve en el primer mes, aquí están viendo 8 contra 4.9, ¿verdad? Pasando el primer mes, y hasta el año ya tienden, más o menos, a igualarse los resultados, y del año a los 5 años, sale una diferencia muy importante, a favor de la cirugía. Aquí estamos viendo el valor de P, es muy importante. No me consta, pero, el doctor Stephen Fremes, él, eso es una cosa de estar metiendo en esto, ¿verdad? Que luego, bueno, uno capta información de todos lados, pero bueno, él lo dijo así en el european, en el, en el congreso de la, la European Association for the Dracic Surgery, en Lisboa, el año pasado, lo dijo, es, a mí no me consta, esta diapositiva no se presentó en el PST de San Francisco, entonces, abusado. Aquí esto es, es una diferencia muy importante, a favor de la cirugía. Lo que dice David Taggart, dice, no me parece, no estoy de acuerdo con la forma como que se concluye, en el Excel Trial, porque, dice, quitando el, quitando el primer mes y el año, que eso es muy a favor, definitivamente, de la, de la PCI, ya vimos por qué, porque al incluirse el impacto, pero el procedimiento, obviamente, la verdad, se lleva de encuentro a la cirugía, pero del año a los 5 años, dice, quitando el stroke, y la oclusión de injertos, y de, y de stents, todo es a favor de la cirugía. Entonces, él hace un análisis de cada uno de estos rubros, ¿verdad? Dice, la mortalidad por cualquier causa está a favor de la cirugía, el stroke, ¿no? Eso está a favor del PCI, el infarto del neocardio, y la, vamos a decir, la repeat of aspiration, en este caso, dice, todo está a favor de la cirugía. Y, a mí me parece muy, muy llamativo lo que dijo la doctora Rita, Redberg, que es la editora en jefe del, del llama internal medicine, dice, aquí el 1.38 se pasa desapercibido, pero esto, traducido en números estadísticos, dice, es un, ojo, 38% más posibilidades, de que se muera un paciente, que fue a PCI, comparado con uno que vaya a cirugía, y eso es lo que a veces la gente me entiende, o sea, no es que se vayan a morir el 38%, ¿sí? Es 38% más probable que pase, que eso llevaba de números, pues ese 9.9 contra 13.0, pero si lo veo más y dramáticamente, pues sí es muy impactante, ¿verdad? Entonces hay que verlo en su justa dimensión. Entonces dice, debe tragar esto, claro que sí hay diferencia, entonces por eso, él retira su nombre, de el Excel Triad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está todo este enredijo, de que se cambió la definición de infarto, que sí, que no? Se ha dicho que se empezó primero con la segunda definición, y luego hay quien dice que se pasó a la tercera definición de infarto. Y bueno, estas como primer marcador traen a la troponina cardíaca, al menos eso fue lo que yo leí por ahí, la troponina cardíaca, y aquí se castigaba mucho a la PSI. Este, en la tercera definición de infarto, y aquí se balancean las cosas perfectamente, se sigue utilizando la troponina como primera opción. Se puede utilizar la CPK como segunda opción, ¿verdad? Este era el apartado más ideal para trabajar según esto, según algunos de los investigadores del Excel Triad, para trabajar el estudio. Pero se cambia por la definición de SKY, ¿verdad? Y el SKY toma en cuenta como primer marcador la CKMB, como ya lo explicó la doctora Cati, no voy a andar mucho en esto, pero se incluye el infarto periprocedimiento. Entonces, como le digo, como todo el mundo sabemos, esto es más frecuente en la cirugía, y se castiga la cirugía. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se cambia? Ah, perdón. ¿Por qué se cambia la definición de infarto aquí? Según lo que yo escuché, que dijo Greg Stone, esto no está publicado, esto lo dijo él en una entrevista, se los transmito tal cual, él dijo, nos interesan los infartos grandes, los infartos que afecten la movilidad de la pared cardíaca, y los infartos que tengan impacto en la mortalidad o supervivencia a largo plazo. Y eso se puede medir con el SKYMB, y por lo tanto, se cambia a esta modalidad, de lo que dice la Society for Cardiovascular and Geographic Interventions, ¿verdad? Y entonces, ahora, lo importante es que no sabemos así en 60 si se cambió antes del estudio, que según algunos dicen que sí, otros dicen que se cambió durante, que ya estaba avanzado el estudio, y en la última parte viene el cambio de los conceptos, ¿verdad? Lo cual a mí me parece erróneo, pero bueno, yo no sé, el caso es que se corre de esta manera, sí. Entonces, y se incluye el infarto periopérato. Este, dice, bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista del SKYMB, ok, por el expert consensos, pero aquí encontramos que parte de los expert consensos es Gregg Stone. Parece ser, no lo sé, así lo dicen algunas gentes, que se cambió porque estaba saliendo muy castigada la PCI, no me consta, pero bueno. Y, ustedes saben que cuando se empieza a ver muchos eventos adversos, pues hay un Data Safe Monitoring Committee, que para inmediatamente el estudio, y entonces, este, cuando estos son inmorales los resultados, a la vez que también hay un Clinical Events Committee, que es el, este, es el encargado de que si no se publiquen, bueno, cuando menos se den a conocer los datos, aunque sean adversos. Bueno, pues sucede que ni uno ni otro tuvieron aquí lugar, y entonces dijeron, bueno, que lo haga la Cardiovascular Research Foundation, y la Cardiovascular Research Foundation, el co, el co-director, y faculty, es Dragstone. Entonces, dice David Taggart, bueno, pues lo que pasa es que esto ya está muy sesgado, aparte, el 40% de toda la autoría de aquí, recibe de alguna forma, recibe alguna participación monetaria de Abbott, o de alguna otra industria, que se dedica a la fabricación de Stens, entonces esto ya, ya empieza a sesgar mucho el estudio, ¿verdad? Y bueno, esto me lo facilitó Débora Cohen, de la BBC, dice, esto es todos los grants que recibe Gregstone, ¿verdad? Entonces, todos estos, por ahí él tiene alguna participación. Bueno, entonces, pero bueno, eso es amenazas, punto y aparte. ¿Qué hubiera pasado si no se cambia la definición de infarto? Si no se cambia la definición de infarto, así hubiera salido, hubiera salido muy castigada la PCI, respecto a la cirugía. La tercera definición los balanceaba, como ustedes pueden ver ahí a los dos, y la definición de SCAI, lógicamente, castiga, por ese hecho, les digo castiga a la cirugía, por el hecho, básicamente, de incluir el periprocedimiento, ¿verdad? Entonces, Mark Ruell y otros autores, inclusive ellos sugieren que si se hubiera, si no se hubiera cambiado esto, el ganador hubiera sido aquí la cirugía, claramente. Ahora, el infarto periprocedimiento, medido así, como lo dijo la doctora Cate, como se los expliqué yo, es un 6.2, lo que se reporta. Y el Freedom, por ejemplo, reporta 1.7, el 5 es 2.9, el Noble no lo reporta, pero como que es mucha la diferencia. Entonces, yo lo que voy, es de que a la hora de hacer comparativos y metanálisis, pues esto, no sé yo si se puede hacer, porque están medidos con diferentes parámetros. Y ya para finalizar, el doctor Freemantle, como les digo, ha sido muy categórico y dice, mucho ojo, mucho ojo, porque tendemos siempre a generalizar, verdad, las conclusiones hacia todos los pacientes que tienen un tronco. Y la verdad es que, así como mencionamos, el Sintas que tenía 91, Freemantle dice que este estudio, el Excel, solamente tiene 56 pacientes, bueno, yo contabilice 165 con lesión aislada de tronco. En cualquier caso, estos representan menos del 20%. Entonces, es una muestra muy pequeña para ser estadísticamente fuerte. Entonces, no es aplicable a todo el gremio de pacientes con tronco, mucho ojo. Y finalmente, lo que yo creo que le dijo Cati, yo lo vuelvo a recalcar, a veces no se le da importancia a este rubro, de que los pacientes, después de cirugía, como que se pierde el seguimiento de qué pasa con el tratamiento antiplaquetario a largo plazo. Y entonces, una proporción muy pequeña de pacientes, están todavía tomando los antiplaquetarios, y por lo tanto, esto pudiera afectar las conclusiones a largo plazo. Ahora, definitivamente, yo creo que alguien filtró, alguien filtró información a la BBC, porque esto no pudo llegar por sí solo, ¿verdad? Y Deborah Cohen, que fue la que investigó esto, se los paso al posto, ¿verdad? Yo no, no, vamos, no tengo los datos, como para decírselo, pero bueno, ella dice, si se hubiera hecho el estudio usando la definición universal de infarto, no dice si es la segunda o tercera, yo creo que es la segunda. Entonces, si hubiera obtenido esto, el 1.79 a favor de la cirugía, y esto fue lo que paró las antenas de todo el mundo, la gente de la medicina, ¿por qué esto no se explicó en una forma correcta? O sea, como les expliqué en el 1.38, aquí dice, dicen, hay 80% de probabilidades de que se infarte un paciente que hace un PCI, no, es 80% más probable, comparado con uno que se le hizo un PCI, o sea, vamos, si los trasladamos a números, si un paciente que se le hizo una REVAS, tiene un 2%, vamos a decir, de tres años, bueno, ese 80% de probabilidades, de ese 2% sería como un 3.8, por ahí más o menos por ciento. Entonces, se lee como equivocadamente, como si un 80% se fueran a infartar, y no es así, los números son, son muy chiquitos, ¿verdad? Digo, no, no llega al 4% del ejemplo que les digo. Entonces, esto hay que verlo en su justa dimensión. Aún así, esto motiva, y entonces todo el mundo empieza, pues, ¿dónde están los Open Data? Etcétera. Toda la sociedad, aparte, a mí lo que me llama la atención es que la European Association, ya con esto acabó, porque retorna Siksou, retira terminantemente el apoyo a las guías en cuanto al capítulo del trombo coronario izquierdo, basado en todo este escándalo. Yo no sé, a mí me da la impresión de que hay muchas más cosas que no nos sabemos, ¿verdad? Y que a lo mejor no vamos a llegar a saber. Y entonces, yo creo que todo esto redunda en que las asociaciones, pues, están pidiendo que se hagan públicos los datos, transparencia, y que se analice por grupos independientes, definitivamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que desgraciadamente toda esta rebatinga que se ha hecho, a lo mejor sin tener los datos contundentes o fehacientes, pues, nos ha afectado a todos, porque hacer un estudio formidable, en principio, pues, acaba teniendo muy poca credibilidad por todo esto que les estoy comentando, y que, bueno, este, para mi punto de vista, con todo esto que les expliqué, yo creo que ahorita no hay argumentos, ni siquiera el noble, como tal, ¿verdad? para cambiar las guías, así como están ahorita. Yo creo que seguimos estando así. Yo hablé a la European Association y me dicen, no, se han cambiado, siguen igual, siguen vigentes las mismas guías, ¿verdad? Y yo creo que hasta que no se aclaren los resultados, no, no se va a poder cambiar, ¿verdad? Este, no, no se va a poder llevar alguno a esa partecita amarilla que tenemos ahí. Y entonces, este, esas serían mis, mis conclusiones, este, vamos a darle pie ahora al doctor José Ramón Aspiri y el último que vamos a ir adelante. Muchas gracias. Adelante, José Ramón. Ya quedó, ¿verdad? Ahí se está viendo. Bueno, este, continuando aquí en esta situación que está muy interesante, vamos a ver ahora la, la visión del intervencionista y, más allá de la visión personal, es lo que han contestado a todas estas intervenciones, interrogantes, las diferentes personas que han estado expuestas a esto. Ya lo puso el 21 de diciembre en el BBC, no, fue como el 10 de diciembre, por ahí el 7 de diciembre, en la BBC de Londres, un programa nocturno de comentarios, saca al doctor Taggart, entrevistándolo, y el doctor Taggart hace toda esta serie de acusaciones. Y como ustedes vieron, se convirtió en una guerra mediática, en una guerra de, este, tweets, en una guerra de whatsapps, y todo se movió a nivel de la televisión, y escandalizó a las sociedades, al grado de que le hayan quitado el endoso, a las diferentes indicaciones que tenía ya la angioplastía para el tronco. Entonces, el día 13 de diciembre, dice aquí, Excel Leaders Answer Back After BBC Exposé, y hacen un escrito que está en este sitio, para los que estén interesados, una vez que termine la charla, yo les puedo mandar el documento completo, lo puedo subir en la página, sin ningún problema. Y esto empieza diciendo así, a nombre de los líderes del estudio Excel, respondemos aquí, a la narrativa, que errónea, que cuestiona la conducta, del Excel Trial, en donde, que ha sido reportada, por ciertos miembros de, la comunidad quirúrgica cardiovascular, en un programa de la BBC Newsnight, es el que se estaba refiriendo, video hace rato. Esta narrativa, fue posteriormente promulgada, por la Sociedad Europea, de Cirugía Cardio-Torácica, retirando, el soporte de las guías, en lugar, de haber siquiera preguntado, al grupo de estudio Excel, por una aclaración. Estos son los datos relevantes, referente a la conducta, del estudio Excel. Y lo firman, todas estas personas, pues bueno, está Kansari, Gerch, Capitain, que es cirujano, Roxana Meran, Marie-Claude Maurice, Pat Serraius, Greg Stone, etcétera, que es el grupo, de líderes, pues no digo de este estudio, es el grupo, de líderes, de la cirugía, y del intervencionismo, del intervencionismo cardiovascular, en los últimos 20 años. Entonces, de veras que, sí fue bastante osado, este doctor Tagart. La primera situación, es la selección, de la definición del infarto, que tanto, tocó el doctor Ovidio, la definición buscó, primero, que tuviera correlación pronóstica, segundo, que eliminara el llamado, sesgo de certeza, y tercera, que fuera igual, para ambos tratamientos. Es decir, no se vale decir, que, pues no me contabilices, las elevaciones de CPK, a las cirugías, eso no se vale, nada más a la intervención, pues cómo, o sea, eso se llama, sesgo de certeza, exactamente, y tienes que, juzgar, en una forma igual, y equilibrada, a ambos tipos de tratamiento. Entonces, por eso, se tomaron en cuenta, estas definiciones. Katy lo dijo, también ya lo presentó Ovidio, el infarto del miocardio, relacionado al procedimiento, que ocurriera en las 72 horas, ya fuera del angioplastia, o del bypass, y esto es esencial, para tener una definición, idéntica, de infarto, tanto para angioplastia, como para bypass, para evitar el sesgo de certeza, y únicamente, iban a tener, los infartos del miocardio, pronósticamente importantes, los que, fuesen estar asociados, a mortalidad subsecuente, para poderlos incluir, en el endpoint primario, en el punto terminal primario. Pequeñas elevaciones, de enzimas cardíacas, después de la angioplastia, reflejan, el grado, de aterosclerosis subyacente, y tienen mínimo, o ninguna, significado pronóstico. Por eso, los estudios, después de angioplastia, con niveles, de más de 8, de límite superior, de lo normal, o más de 10, se requieren, para que haya una asociación, con mortalidad subsecuente. Además, las elevaciones, de troponina, después de las angioplastias, estos, tienen un significado, pronóstico, que no se tiene certeza, en contraste, con las elevaciones, de troponinas, espontáneas, en sujetos, que tienen, mionecrosis, que no están relacionadas, a la revascularización. Este, este, escrito, está en la página 94, de 158 páginas, que están, en el, New England, en los datos suplementarios, si entran a la página, del New England, no al artículo, en sí solo, sino en la página, del New England, donde viene el artículo original, ahí, en la parte de abajo, van a encontrar, los datos suplementarios, yo me di a la tarea, bajar, el protocolo original, que se escribió, desde el principio, en su cuarta enmienda, que fue, la que se publicó, en el New England, y, este, con todas las, aclaraciones, y en la página 94, de 158, que las leí todas, este, viene este dato, muy específico. Entonces, eh, los niveles de CPK, se iban a tomar, como ya lo dijo, Ducati, a las 12, y, más o menos, 2 horas, y 24, más o menos, 2 horas, después del procedimiento. Y, para que se definiera, el infarto, pero el procedimiento, dentro de las 72 horas, después de la angioplastía, o, de bypass, tenía que estar, la CPK, Mb, 10 veces por arriba, del nivel normal, o, 5 veces por arriba, más, nuevas ondas cupatológicas, o, bloqueo de rama izquierdo nuevo, o, eh, documentación angiográfica, o, imagen, eh, a través de trastornos de la, eh, movilidad contractil del miocardio. Entonces, para hablar de infarto, tenía que hablar de infartos, que verdaderamente, fuesen importantes. También habló, el doctor Ovidio, acerca de la evaluación, y el reporte, de la definición, universal del infarto. Ustedes conocen, la tercera definición, ahorita ya vamos, en la cuarta. Esta es la tercera definición, del infarto o del miocardio. Y tenemos, el tipo 4A, que es infarto del miocardio, relacionado a intervención coronaria percutánea. Y por aquí viene, el infarto tipo 5, que es el infarto relacionado, bypass aborto coronario. Ellos utilizan, la troponina, con elevaciones de más de 5, para, eh, para definir el infarto, periprocedimiento. Pero para cirugía, son, utilizando la troponina, utilizan más de 10. De tal manera que, como se puede dar cuenta, es completamente, eh, desigual, la forma en como se juzga, uno del otro. Entonces, las críticas, del grupo, desde que se inició, desde que se planeó, el protocolo, estas fueron las críticas, de la tercera definición, universal. La definición es arbitraria. Como aquí, se los indico, dice aquí, infarto del miocardio, se define, en forma arbitraria, como elevaciones, de más de 5. Entonces, la definición es arbitraria. Carece de estudios, pronósticos, periprocedimiento. Había que evitar, el llamado sesgo, de comprobación, debido a que, se toman menos, electrocardiogramas, después de una cirugía, que después de una angioplastía. Eso, los intervencionistas, andamos persiguiendo, la elevación, y los cambios del segmento CT, y en cambio, en cirugía, a veces, se toma un electrocardiograma, después de una cirugía. Claramente, pues no se hacen angiografías, después de las cirugías. Eso ya lo sabemos. Por ahí, vi que el doctor Azad, estaba dentro de los, asistentes, y él, hizo un estudio, hace muchos años, en donde, el 25% de los puentes, estaban ocluidos, antes del séptimo día. El dolor, obviamente, no es evaluable, después de la cirugía. O sea, cómo vas, alguien que le abrieron el pecho, cómo vas a juzgar, si tiene dolor torácico, si esto corresponde a isquemia. Entonces, a todos estos motivos, se les llama sesgo, de comprobación. Entonces, por eso también tienen, diferentes niveles de diagnóstico, para cirugía, y para intervencionismo, en la tercera definición universal, del infarto. Y para tratar de evitar, ese tipo de sesgos, se hizo lo que, se llevó a cabo en el estudio, que es, utilizar a la, CPKMB, y utilizar, a las, elevaciones de más de 10, o elevaciones, de más de 5, aunado a cualquiera, de los otros datos, de isquemia. Ahora, también en el protocolo original, que está en el New England, ustedes pueden entrar y ver, este era, el, el, el cronograma de eventos, del estudio aleatorizado. Y si se fijan, en los exámenes de laboratorio, en ningún momento, se pidió troponina. En ningún momento. Entonces, ¿de dónde sacan que cambiaron, el, la definición? Y que porque, no pusieron las troponinas, si las troponinas, ni siquiera, estaban en el proyecto inicial. Y ya les dije, ya les expliqué, por qué no estaban, en el proyecto inicial. Ahora, el doctor Tagart, fue coautor, de este estudio, que fue recibido, el 13 de junio, del 18, revisado el 4 de octubre, del 18, y se dio una decisión editorial, de que se publicara, el 18 de enero, del 19, y se aceptó, para publicación, el 6 de marzo del 19. Y el estudio, se llama, Impacto, de infarto, o del miocardio, grande, periprocedimiento, en la mortalidad, después de la intervención, coronaria percutánea, del bypass aborto coronario, con datos, obtenidos, del estudio Excel. Y, vean, qué interesante, está esto. Entonces, en amarillo, está, CPKMB, menos de tres veces, por arriba de la referencia, en verde, menos de cinco veces, en rojo, de cinco a diez veces, a menos de diez, y en azul, CPKMB, más de diez veces, el límite de referencia, superior. Noten ustedes, que cuando tienen, menos de diez, no hay diferencia, en la mortalidad, cardiovascular, periprocedimiento. Y la mortalidad, se incrementa únicamente, cuando tienen, más de diez veces, el nivel superior, de límite superior. Esto, cuando lo metes, a una, regresión multivariada, se ve que el único predictor, que tiene esta diferencia, estadísticamente significativa, es tener una CPKMB, de más de diez. Entonces, cuando preguntan, ¿de dónde sale, que no usa las troponinas, y de cuándo acá, utiliza la CPKMB, Taggart, ya sabía, porque él es coautor, de este trabajo. Luego, esto otro, que estuvo diciendo, el doctor Ovidio, que se cambió, la definición del infarto. Entonces, dentro del, de la respuesta, que dan, los autores, de Excel, dice, fue, dicho públicamente, por el profesor Taggart, en la 33ª, reunión anual, de la Sociedad de Cirugía Cardiotorácica, el 5 de octubre del 19, poco después, de la publicación, de los cinco años de Excel, que lo que pasó, fue una desgracia, ya que a mitad del camino, la definición de infarto, y miocardio, se cambió. Y que la única razón, de que hubo una diferencia, entre esos resultados, y de que hubiese, era de que hubiese un cambio, en la definición bioquímica, del infarto, agudo del miocardio. Él lo ha dicho, en múltiples ocasiones, después de esto. Y ellos, subrayan, esto es, absolutamente falso. La definición de infarto, nunca, se cambió. Y ha sido la misma, desde la primera, y última versión, del protocolo, que están, en el website, del New England. Sin embargo, el profesor Tagar, ahora, ha retirado, esta ficción, en el Congreso, reciente, internacional, coronario, en la ciudad de Nueva York, el 6 de diciembre, del 2019, el profesor Tagar, dijo, que ya no, sigue defendiendo, este concepto, de que el infarto, la definición del infarto, se cambió. Este documento, se los puedo anexar, si ustedes quieren. La siguiente, aclaración, es, referente a que, los datos del estudio Excel, fueron manipulados. Dice, el profesor Tagar, también dijo, en el mismo meeting, entonces, yo creo, que los datos, fueron manipulados, utilizando un cambio, de la definición, del infarto, del miocardio, para tratar de probar, que el punto terminal, primario compuesto, no tenía diferencia, entre los dos grupos. Estos declaraciones, fueron ampliamente, repetidas, en medios sociales, y en la, en la cobertura, de la prensa. Él, ahora, ha retirado, este cargo, de manipulación, de los datos, y, en dos ocasiones, durante la plática, del diciembre 6, del 2016, que se muestran, en la siguiente, transparencia. Esta es la transparencia, que fue, presentada, por David Pettagart, en el Congreso Internacional, Coronario, el 6 de diciembre. Noten ustedes, que está tomada, con un iPhone, por alguno, de los asistentes. Entonces, dice aquí, que es el, más importante estudio, más grande, y más definitivo, entre, para comparar, la angioplastia, con el bypass, en enfermedad del tronco, coronario, que, académicamente, él, era el, el director, del comité quirúrgico, de Excel, y, este, durante, el diseño, y la fase de reclutamiento, que Oxford, en donde él trabaja, o trabajaba, porque creo que ya se retiró, es, fue el segundo, reclutador más grande, de Excel. Yo, retiro, mi autoría, de, el, el manuscrito final, del New England, debido a la interpretación, de los datos. No, absolutamente, no hubo, ningún, ningún intento, en el Excel trial, de manipular, o distorsionar, los datos, que actualmente, fueron presentados. Aquí, está la evidencia, en donde él, se está retractando, de lo que estuvo diciendo. Luego, dijo también, que los datos de mortalidad, no se habían enfatizado, en, esa gráfica, ese, que presentó, el doctor Ovidio, en donde, se veía 1.79, dijo que las gráficas, que no se habían enfatizado. Estos son los estudios, de mortalidad, después de, eh, extend el tronco, contra bypass, y es metanálisis, de todas las causas de muerte, all cause death, que bueno, morirse es, lo más importante, es el end point, más duro que hay, no importa, de que te mueras, morirse es la causa, más importante, y si se pueden, ustedes, ver, en estos, todos estos estudios, no hay diferencia, no hay diferencia, en la mortalidad, ni en el modelo, de efectos fijos, ni en el modelo, de efectos aleatorizados, 1.06, y, los límites, del intervalo de confianza, del 95%, sobrepasan la línea de identidad, no hay diferencia, en mortalidad. Ahora, también se dice, que, los beneficios, de la cirugía, aparecen tardía, si recuerdan, una de las gráficas, de Kaplan-Meyer, que presentó, Katy al principio, se ve como, hay un incremento, en la mortalidad, con la cirugía, y luego se va estabilizando, y en cambio, la mortalidad, perdón, de la intervención percutánea, se ve incrementando, posteriormente, con el tiempo, entonces dijeron, no, pues es que le falta más tiempo, bueno, el único estudio aleatorizado, es el Syntax Left Main, que tiene un seguimiento, a 10 años, es el único estudio aleatorizado, y, claro, no hay diferencia, ya lo presentó video, no hay diferencia, no se confundan, no se confundan, con esto, o sea, el P de punto 47, no es de que, aquí hay un poquito más, aquí hay un poquito menos, no hay que confundirse, la estadística, se hace para probar la verdad, si, una, una P de punto 47, quiere decir, que no hay diferencia, en mortalidad, a 10 años, al menos en este estudio, luego, también se quejaron, de que, y lo mencionó ahorita, video, que, faltaban reportes, de comité, del monitoreo, y de seguridad, eso, este, claramente, es falso, dijo, dice aquí, que el, el comité, de monitoreo, y seguridad, de los datos, se, eh, juntó, frecuentemente, para revisar, los datos de Excel, eh, que los, que no, no estaban cegados, recomendando, que el estudio continuara, como estaba planeado, sin ninguna modificación, además, dijeron, que no se habían revisado, los estudios, y no se habían presentado, esto también, es una mentira, las slides, están en tctmd.com, ahí están, todas las, las, diapositivas, de cada uno, de los años, en donde se fueron, revisando, y presentando, abiertamente, al público, en cada uno, de los TCTs, ahí lo pueden, encontrar ustedes también, luego, dice que las guías, de la sociedad europea, del EAPSI, y de la, de la sociedad de cirugía, y tanto de la sociedad, de cardiología europea, y de cardiología intervencionista, son inseguras, también lo dijo Tagart, las guías, se hacen, de la evidencia, sumada, de múltiples estudios, y de datos, por expertos independientes, en el campo, el tratamiento, de pacientes seleccionados, para enfermedad, del tronco, coronario izquierdo, no se puede basar, en un solo estudio, se tiene que basar, en múltiples estudios, luego, en resumen, este es el resumen, y ya con esto, voy a terminar, como está muy largo, me tomé, este la libertad, de este, irlo aquí, traduciendo, dice, un grupo grande, consistente, en cirujanos prominentes, cardiólogos intervencionistas, cardiólogos generales, estadísticos, y dos organizaciones, académicas, realizaron el Excel, estudio que consumió, más de 10 años, y que fundamentó, un nuevo estándar, de cooperación, entre las especialidades, de cirugía, e intervencionismo, en la búsqueda, de la verdad, para mejorar, los desenlaces, de los pacientes, con enfermedad, de arterias coronarias, cada estudio importante, despierta, nuevas interrogantes, y algunos hallazgos, fomentan el debate científico, tales deliberaciones, son saludables, y son bienvenidas, de personas informadas, sugerir, sin embargo, que cientos, de investigadores, de Excel, conspiraron, para cambiar definiciones, o esconder hallazgos, importantes, es ofensivo, y sin mérito, específicamente, el instigador quirúrgico, de estas preocupaciones, se ha retractado, de varias de sus quejas, aceptando, que fueron infundadas, no está en nosotros, especular, si sus decisiones, originales, fueron mentiras, intencionadas, o errores, no intencionales, y exageraciones, estamos igualmente, preocupados, de que editores, de revistas, líderes, de sociedades, seguidores, de medios sociales, teledifusoras, y otros, acepten, declaraciones unilaterales, sin solicitar pruebas, no le pidieron, ni una prueba, simplemente, creyeron todo, sin importar, las motivaciones, y acciones, de otros, los líderes, de Excel, continuarán, ejerciendo, los más altos, principios científicos, y éticos, de nuestra profesión, y por último, yo no sé si a esto, ponerle conclusiones, o más bien, creo que debería de llamarse, reflexiones, entonces, habrá casos específicos, para angioplastía, o para cirugía de bypass, eso va a ser bien obvio, pacientes con muy alto riesgo, con riesgo operatorio, pues es mejor, que se vayan a hacerle, una angioplastía, o pacientes, con una alta complejidad, anatómica, pues es mejor, que se vayan a hacerle, un bypass, porque va a quedar, mejor resuelto, sin embargo, en igualdad de circunstancias, no hay diferencia, en la mortalidad, entre ambos procedimientos, hay más, revascularización, repetida, por restenosis, tardía, en la angioplastía, pero la diferencia, son cinco puntos, porcentuales, cinco puntos, porcentuales, son indispensables, las discusiones, en el equipo del corazón, en estos casos, y el paciente, debe de ser informado, acuciosamente, para la toma de decisiones, y con esto, termino, este, con mucho gusto, podemos abrir, a discusión, todo esto, este, no sé, cómo quieren, que lo hagamos, si quiere, el doctor Ovidio, comentar ahorita algo, y las demás personas, abierto, completamente, nomás levanten la mano, creo que hay una forma, ahí, de levantar la mano, y entran al chat, no, pues, muy interesante, verdad, José Ramón, yo creo que ya disipaste, muchas dudas, y con argumentos, bien fundados, verdad, lo cual nos da mucho gusto, porque eso robustece, verdad, nuestra experiencia, este, la idea, como te digo, más allá de todo, de estos dimes y diretes, infundados, verdad, porque no tenemos, las evidencias, no nos conducen, a nada positivo, entonces yo creo, que la idea de este debate, es como bien lo dijiste tú, este, orientarnos, hacia las cosas, tangibles, verdad, y, y estamos esperando, este, pues, un reanálisis, del Excel Trials, verdad, porque, como tú dijiste, y lo dijo Katy, lo digo yo también, es un estudio, fantástico, en principio, que desgraciadamente, se dio, un poquito de meritado, un tanto de meritado, por este, todo este show, verdad, que se armó alrededor, pero definitivamente, yo creo que los datos, que son los datos, esos no los vamos a cambiar, y, y este, seguramente, se van a roper datos, muy interesantes, para que se haga un reanálisis. Sin duda, estamos todos esperándolo ansiosamente, lástima que, se atravesó el COVID, y, todas las cosas, se desviaron, se desvió la atención, a muchas otras cosas. Si alguien quiere, hacer algún comentario, nuestros compañeros, quirúrgicos, Gabriel, Heriberto. Y, y bueno, aprovechar para, para, este, para dejar, muy en claro, mi, mi postura es, que las guías, yo creo que siguen estando vigentes, y deben de seguir estando vigentes, tal como estaban, ¿verdad? Este, me parece que el capítulo, del tronco izquierdo, es muy claro, eh, quizá a lo mejor, si esto, si el Excel demuestra, que los datos son claros, a lo mejor, no pudiéramos pasar, no sé, a uno, ah, el apartado ese, que veíamos ahí en amarillo, ¿verdad? Que es el que, el que todo mundo espera, este, pero mi postura es, que, bueno, yo soy un gran creyente, de la, de la, de la PCI, es que, no me gusta decir, angioplastía, porque si luego, el estente o no, el PCI, yo soy un, un gran admirador, un gran creyente, de la PCI, este, cuando está bien indicada, en el paciente, como tú lo decías, bien seleccionado, bien específico, yo creo que no tiene, como lo dijo Kathy, por ahí lo que lo presentó, la posibilidad, de complicaciones secundarias, evidentemente, es mayor con cirugía, que con un procedimiento cerrado, digo eso, es intuitivo, se entiende, entonces, yo creo, que vamos bien, ¿verdad? No hay que perder de vista, las guías, como están, y cuando está bien indicado, pues hombre, preferentemente, un procedimiento cerrado, ¿verdad? mil veces. Sí, Gabriel, nomás quítale el mío, a tu micrófono. Yo creo que aquí, no se trata de, ver quién gana, como médico, sino ver qué se le ofrece, al paciente, como una mejor opción, de tratamiento. Obviamente, todos, todos los pacientes, son diferentes, y habrá que, escoger, en el grupo, en el grupo médico quirúrgico, cuál es su mejor opción, de tratamiento. Algo que, quizá no lo consideren, los doctores, en medicina, es el sesgo, que pudiera tener, quién patrocina, un estudio tan grande, como este. Estos estudios, definitivamente, alguien los tiene que patrocinar, no, tienen un costo, enorme, consume recursos enormes, y, pues no sé, si ya se mencionó, quién patrocina Excel, a voz vascular, los que fabrican, el science. Gracias, no es motivo de sesgo, eso, ¿verdad? Sí, no, desgraciadamente, Gabriel, tienes razón, o sea, son estudios muy costosos, y aquí entra la industria, por fuerza, ¿verdad? si no, de otra forma, no lo puedes soportar, y sí, como dice José Ramón, esa voz vascular, que es el número uno, ahora que está patrocinando, este estudio. Aprovechando que tengo la palabra, sí me gustaría decir, que no se nos pase, también, la experiencia del grupo, o sea, es decir, uno ve las guías como si uno tuviera resultados similares a esos grupos, ¿no? Y lo asume uno así, en el entendido que es cierto, pero yo creo que hay que sentarse en la realidad, hombre, si tienes un grupo quirúrgico con una mortalidad muy alta, tampoco le puedes confiar a un paciente que tiene una infección, eso, aunque se oiga un poco fuera de contexto, pero es la realidad que hay que imprimir. Hay varias preguntas aquí, veo que está levantando la mano Enrique Guadiana, Enrique, quítale el mute. Ahí está, hola, ¿cómo están? Una pregunta, o sea, mucho de la controversia es que existe información, información no publicada o extraída de la base de datos, ¿eso es cierto o no es cierto? Creo que, obviamente, lo que ya se mencionó, las definiciones que cambiaron y demás, que ya se explicó, ya lo explicó el grupo en particular, pero lo que, la duda que tengo es si realmente existe eso que se mencionó o no existe, o qué me pueden comentar al respecto. Ovidio presentó una gráfica en donde parece que sí filtraron datos, este, la BBC de algún lugar obtuvo la información, entonces, pero no se está diciendo que falta, que falta información, no, que la, obviamente, esto es un, hay un problema aquí de, no sé, o sea, como que se está metiendo la política en medicina, pero, lo que, la pregunta es, o sea, si hay información no publicada que cambiaría el resultado del estudio. No sé, yo no puedo contestar eso, no sé, no sé si tú sabes. Yo tampoco sé, este, lo que sí te digo es, que llama mucho la atención, yo esto lo platiqué con el doctor José Luis Pomar, que inclusive es uno de los, de ahí, del, ¿verdad? Este, ¿qué pasaba con esto? ¿verdad? Y, mira, te puedo decir que hay mucha información que no está disponible para el público, que hace mucho tiempo no se puede manejar así abiertamente, pero que parece ser que sí hubo una, una, una filtración de datos por ahí, porque esto no se inventó de la nada, ¿verdad? Y además son datos muy precisos que se inventaron por ahí. Entonces, Armando García Castillo quiere hablar, si quieres quítale el mío, te mando, por favor. Sí, sí, gracias, José Ramón. Bueno, pues, en primer término, felicitar a ambos, porque realmente han hecho un análisis sumamente acucioso, no solo de los científicos, sino también inclusive de lo que salió extraciencia, que son los comunicados en prensa, mediáticos, como bien dijiste. Entonces, realmente ha sido un, muy enriquecedor análisis. Yo quisiera hacer nomás un par de comentarios. El primero, Ovidio, desde el punto de vista metodológico, Ovidio, señalaste estudios en donde, para ti, el hecho de que más del 50% de la gente que inicialmente se escrinió no haya podido ser aleatorizada, tú consideras que es un estudio que realmente tiene cierto descrédito. Yo diría que no es así. No es infrecuente en investigación clínica que el porcentaje de screen failure, que le llaman, sea bastante alto. Y eso lo único que nos dice es que posiblemente las conclusiones a las que llegue ese estudio, los resultados, no puedan ser extrapolables al mundo real. Pero eso es otra cosa diferente. No quiere decir que el estudio sea malo, me explico. Porque yo te puedo garantizar que difícilmente encontrará un estudio o uno en investigación clínica donde randomice a nueve de cada diez escrineados. Eso no existe. El otro comentario es respecto a lo que se dijo que se había escuchado solamente una versión unilateral, lo dijo José Ramón, hacia el profesor Tagart, que era el director, digo, como referencia, pues, para bien o para mal, era el director del grupo quirúrgico, ¿no? Y la explosión mediática se fue simplemente con la opinión de él. Yo creo que aquí faltó, ¿verdad? Quienes tienen experiencia en esto de los estudios clínicos, el steering committee del estudio, en donde él formaba parte, aunque haya sido el director quirúrgico, debió de haber hecho un pronunciamiento también de carácter mediático, no solo científico, sino mediático, porque realmente eso fue lo que detonó las entrevistas con la BBC, etcétera, etcétera, en el escándalo, el escándalo, ¿verdad? Finalmente, o sea, yo desconozco que el steering committee haya hecho un pronunciamiento mediático, más allá de la comunicación científica, no lo vi, quizá exista, pero no lo vi, en ningún medio, televisivo, ni escrito. Y lo que comentaba el último punto es el conflicto de intereses. El conflicto de intereses es un punto muy álgido y que en la mayoría de las ocasiones, cuando se saca a colación en alguna publicación científica, se adolece de bases y de criterios duros, de puntos duros para justificarlo. Sin embargo, no es despreciable el comentario que Ovidio realizó durante su charla, en donde a la industria, ¿verdad? A la industria del intervencionismo, obviamente le es altamente apetitoso el 75% del pastel. Claramente que sí, y lamentablemente, pues aquí el estudio, como bien dijiste, fue patrocinado por una casa productora de Stent, más que de dispositivos quirúrgicos, sin garantizar que eso haya tenido algo que ver. Pero sí es un arrocito ahí en el asunto. Y nuevamente felicitarlos por el análisis a ambos. Muchas gracias por tus comentarios, Armando. Vi que estaba Jorge Vitela levantando la mano, pero ya no lo veo. ¿Anda por ahí Vitela todavía? Bueno, veo a la doctora Picos, que está también levantando la mano. Antes que nada, felicitarlos a ambos. José Ramón, excelente presentación a los tres, a la doctora también. Y me ganó Armando en relación de la relación con la industria. Yo leí lo que dijo el doctor Taggart, además de lo que tú comentabas, hay algo que puntualizó, dijo que uno de los autores, el doctor Charles Simonton, era director médico de Abbott, cosa que no es mentira. Trabajó y trabaja en Abbott, pero no era director médico. A ello, a esto hacen la respuesta recientemente en el, lo estoy viendo ahorita, en el YAC, Rosana Merrán, en el YAC de febrero de 2020, Rosana Merrán, todos ponen de qué son sponsors, ponen de Metronic, de AstraZeneca, etcétera, varios de los consultantes y varios de los que participaron en el estudio. Y dice claramente, ahí, doctor Simonton, es un empleado de Abbott, nada más. Y sus esfuerzos, fueron sus primeros esfuerzos en el diseño de protocolos. Él no hizo más nada, más nada. Yo creo que es importante poner eso en claro, que los conflictos de intereses, todos los estudios van a estar patrocinados por alguien, punto. Pero la doctora, a mi punto de vista, Rita Redberg, no sé qué opinaron el resto de cirujanos, ahí estaba en Portugal, Ovidio, que nos puede decir qué dijeron los demás cirujanos, cuando Rita Redberg dice eso, cómo reaccionaron a lo que dice, o únicamente Tagar dijo algo. En general, pues está excelente esta forma de reunirnos, ahora que el COVID nos lo permite. Felicidades, José Ramón, felicidades, Ovidio y a la doctora. Encantada, espero tus respuestas. ¿Qué nos dijeron? Por aquí, ¿qué nos dijeron los otros cirujanos, Ovidio? Sí, gracias, Eva. Primero, me gusta saludarte, gracias. Mira, este, hay muchas cosas que digo detrás de todo esto, y eso, créanme, lo que es lo que a mí nos interesa, pero desgraciadamente es lo que está golpeando a todo el estómago, ¿verdad? Más allá de los datos científicos, etcétera, etcétera. A mí lo que, ¿qué dijo David Tagar? No, pues ya lo dijo, lo dijiste tú y lo dijo el doctor Aspiri, ¿verdad? Pero a mí me parece lo que no logro entender todavía, y todavía ayer hablé con José Luis Comar, ¿verdad? Que te digo que es parte de los coautores de ahí, de los que traían. No alcanzo a entender, y quiero que alguien me explique todavía, que no he visto a Doménico Pagano, que es el secretario general de la, de la European Association of Photographic Surgery, porque él fue el que, el que sacó el, el statement ese que dice Ramón Aspiri, y retira terminantemente, con carácter de urgente, el apoyo a las guías, por parte de la European Association of Photographic Surgery, en el capítulo, de, de tronco coronario izquierdo. O sea, me parece una reacción totalmente inesperada, ¿verdad? Este, como lo dijo Armando, lo dijiste tú, lo dijo José Ramón, yo creo que hubiera que esperar primero alguna postura, etcétera, pero aquí de un día para otro salen con eso, así como tal, este, no sé yo, porque yo creo que hay mucho más que los que estamos desconociendo, y que ha movido todo esto para que se llegue a este punto. Este, más allá, no sé, yo no he hablado con David Lagarde, este, pero, pues no, no sé, hasta, digo, hay muchas cosas que obviamente no se pueden, porque son top secret, ¿verdad? De otras, son de alta confidencialidad. Entonces, pero sí hay muchísimas cosas, y definitivamente, por alguna forma, se filtraron los, los, los números a la, a la web de Senius Knight, pero esto no es inventado, o cuando menos está muy bien estructurada esta grafiquita, ahí no creo yo que sea inventada, este, que son los datos que, que, que se manejan como que, los que no son open data, ¿verdad? Los que no están publicados todavía, pues, pero todo eso va a seguir siendo, este, motivo de discusiones, y más allá de esto, porque pues no tenemos los, los datos, vamos, certeros, ¿verdad? No, no sé, José Ramón. Ya tenemos aquí una hora y media, este, yo creo que ya es momento de terminar, eh, pudiéramos aquí seguir discutiendo y platicando el resto de la noche, pero yo creo que ya es momento de terminar. Eh, quiero agradecerle a Katy, por su excelente, por su excelente, brillante presentación y todo lo que tuvo que estudiar. Katy se metió profundamente a estudiar el trabajo, el Excel Trial. a Ovidio, a Ovidio, como siempre, ¿verdad? José Ramón, a tus órdenes y gracias a todos, muy encantado. Gracias. Gracias. Gracias.